Mira que te llevo Dentro de mi corazón Por la saludcita de la mare mía Te lo juro yo Mira que pa' mi en el mundo No hay na' más que tú Y mis pobres ojos Si digo mentiras Se queden sin luz Por ti contaría La arena del mar Por ti yo sería Capaz de matar Si te miento Me castigue Dios Eso con las manos Sobre el evangelio Te lo juro yo Yo no me di cuenta De que te tenía Hasta el mismo día En que te perdí Y vi claramente Lo que te quería Cuando ya no había Remedio pa' mi Llévame por calles De hiel y amargura Ponme ligaduras Y hasta pégame Échame en los ojos Un puño de arena Mátame de pena Pero quiéreme Déjame la ch sta ¡Llé y amargura! Ángel 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 Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la maremía te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y mis pobres ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo Ya no eres la misma que yo conocía La que no veía nada más que por mí Y ahora vas con uno distinto cada día En cambio yo muero de celos por ti Claro que la culpa de que esto pasara No la tuvo nadie, nadie más que yo Yo que me reía ver que esto acabara Y luego he llorado porque se acabó Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la maremía te lo juro yo Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú Y mis pobres ojos si digo mentiras se queden sin luz Por ti contaría la arena del mar Por ti yo sería capaz de matar Y que si te miento me castigue Dios Eso con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo A fuego mandan tocar, a fuego mandan tocar Las campanas del olvido A fuego mandan tocar, a fuego mandan tocar Las campanas del olvido Cuando el corazón presiente que no quieren olvidar Fuego lento, fuego de amor Fuego lento, fuego encendido Cuando el corazón presiente que no quieren olvidar Fuego lento, fuego de amor Fuego lento, fuego encendido Pero hay morena, pero hay morena La pena cuando se canta es una gota de llanto Que ya no cabe en el alma, que ya no cabe en el alma Mira como se lleva la arena al río, la arena al río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Fuego lento, fuego de amor, fuego lento, fuego encendido A fuego mandan tocar, a fuego mandan tocar las campanas del olvido Cuando el corazón presiente que lo quieren olvidar Fuego lento, fuego de amor, fuego lento, fuego encendido Cuando el corazón presiente que lo quieren olvidar Fuego lento, fuego de amor, fuego lento, fuego encendido Pero hay morena, pero hay morena La pena cuando se canta es una gota de llanto Que ya no cabe en el alma, que ya no cabe en el alma Mira como se lleva la arena al río, la arena al río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Fuego lento, fuego de amor, fuego lento, fuego encendido Fuego lento, fuego de amor, fuego encendido Morena tenía que ser la bonita soledad Con su cuerpo tan garboso, con ese mirar gitano Pa' los hombres en bruja Por la virgencita mía, que soy un enamorado De sus ojos tan bonitos que parecen en el cielo Dos farolitos colgados Morena tenía que ser la bonita soledad Por los ojos de mi madre que no la puedo olvidar Morena tenía que ser la bonita soledad Que yo suprime Camelo por la linda soledad Morena, me gusta la risa loca y ese color de canela Que tú tienes soledad Morena, con olor a primavera Por ti me muero de pena, quiéreme por caridad No sé qué misterio tiene esa niña soledad Que en la luna de Sevilla se pone triste y celosa cuando la ve caminar Que me perdone Diosito, porque digo la verdad Pero él no tiene en el cielo una estrella tan bonita como lo es mi soledad Morena tenía que ser la bonita soledad Que se me caigan los ojos y la dejo de mirar Morena tenía que ser la bonita soledad Viva la madre gitana que dio luz a soledad Mira, vale Pa' que gocen las pavitas Y la pavita que, y la pavita que, y la pavita que, y la pavita que La pavita que yo tengo es una pava linda La pavita que yo quiero nadie me la quita La pavita que yo tengo es pavita bonita La pavita que yo quiero es mi maracuchita Y la pavita que, y la pavita que, y la pavita que, y la pavita que Y la pavita que, y la pavita que, y la pavita que, y la pavita que Esa es la pavita que yo quiero es mi maracuchita Esa es la pavita para quien yo canto Esa es la pavita que yo tengo aquí Esa es la pavita que me quiere a mi Y la pavita que, y la pavita que, y la pavita que, y la pavita que Mira como canta la pava ¡Venga! Al suave ritmo de carioca Bailando yo besé tu boca Al suave ritmo de carioca Te entregué mi corazón Al suave ritmo de carioca Bailando yo besé tu boca Al suave ritmo de carioca Te entregué mi corazón Por ti, yo me muero carioca Por ti, yo me muero de amor Dame, los besos de tu boca Porque si tu no me quieres muero de amor Al suave ritmo de carioca Bailando yo besé tu boca Al suave ritmo de carioca Al suave ritmo de carioca Te entregué mi corazón Al suave ritmo de carioca Bailando yo besé tu boca Al suave ritmo de carioca Te entregué mi corazón Por ti, yo me muero carioca Por ti, yo me muero carioca Por ti, yo me muero de amor Dame, los besos de tu boca Porque si tu no me quieres muero de amor ¡Ajima! ¡Wey! ¡Dale, Marica! ¡Sí, señor! Señora María Dolores ¿Qué es lo que tiene conmigo? Que por mucho que yo trato No quiere que sea su amigo Yo comprendo sus razones Es por su alta posición Pero en las cosas de amor Eso lo manda el corazón Señora María Dolores Eso me causa tristeza Quiero darle mis amores Y usted solo me desprecia Señora María Dolores Hoy le vengo a regalar Un manojito y clavelé Tómelo por caridad Señora María Dolores No se ponga tan altiva Piensa usted bien que el dinero No lo hace todo en la vida Un cariño verdadero Vale mucho, mucho más Tanto como yo la quiero Y usted no me quiere nada Señora María Dolores Tiene usted mucha riqueza Tiene usted mucha riqueza Gusta de joyas preciosas Y no le falta belleza Solo le falta una cosa Que no ha podido comprar Un cariño verdadero Que yo se lo puedo dar ¡Venezuela! ¡Venezuela! Yo soy un venezolano Muy chevere valecito Tengo fama en Maracaibo Compadecer buen pavito Soy de la tierra Soy de la tierra y reinato Llego García y Nelson Enrique Tierra que alegra a las villos Y le canta a Luis Felipe Venezolano soy yo Venezolano señor de Venezuela Soy yo donde Piñero cantó Soy un pavito sabroso De la tierra petrolera Por eso digo orgulloso Compas soy de Venezuela Como buen venezolano No pasó de mi frontera Pero desde aquí les canto Mi música que sí es buena Venezolano soy yo Venezolano señor De Venezuela soy yo Donde Piñero cantó Venezolano soy yo Venezolano señor De Venezuela soy yo Donde Piñero cantó Donde Piñero cantó Donde Piñero cantó Donde Piñero cantó Mi pollita bonita volvió a regresar Pero ya está cueca por el gavilán Estoy viendo la polla que quiere anidar Y si saca un pollito será gavilán Gavilán, gavilán Vuelvete la llevar Que yo una polla cueca no quiero tocar A mi pollita cueca no quiero arrimar Gavilán, gavilán Vuelvete la llevar Ya mi linda pollita no quiere cantar Como ya está cueca la dejo el gavilán Yo no quiero un pollito que sea gavilán Por eso con mi polla ya no quiero na' Gavilán, gavilán Gavilán, gavilán Vuelvete la llevar Que yo una polla cueca no quiero tocar A mi pollita cueca no quiero arrimar Gavilán, gavilán Vuelvete la llevar Mira el mayor Ya viene el negro zumbón Bailando alegre un bayón Repica la zamumba y llama a la mujer Ya viene el negro zumbón Bailando alegre un bayón Repica la zamumba y llama a la mujer Tengo ganas de cantar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Negro donde vas Me voy a bailar Un bayón Tengo ganas de cantar el nuevo compás Dicen todos cuando me ven pasar Negro donde vas Me voy a bailar Me voy a bailar Un bayón Y goza mi bayón Que está muy sabroso Ya viene el negro zumbón Bailando alegre un bayón Repica la zamumba y llama a la mujer Ya viene el negro zumbón Bailando alegre un bayón Bailando alegre un bayón Bailando alegre un bayón Repica la zamumba y llama a la mujer Estoy loco por bailar Estoy loco por bailar este bayón Dicen todos cuando me ven pasar Negro donde vas Me voy a bailar Un bayón Estoy loco por bailar este bayón Dicen todos cuando me ven pasar Negro donde vas Me voy a bailar Un bayón ¡Ajá! ¡Este es tuyo, cabrón! ¡Ajá! ¡Este es tuyo, cabrón! ¡Vámonos para la fiesta! 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 Aquella linda fiesta de tu cumpleaños En que tus labios eterno amor me juraron Y enamorados con los míos se juntaron Fiesta, yo no puedo olvidar aquella fiesta Ay, pero yo sé que pronto tú me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás Muy pronto tú me olvidarás Pero yo a ti nunca jamás Te olvidaré, nunca jamás Ay, pero yo sé que pronto tú me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás Muy pronto tú me olvidarás Pero yo a ti nunca jamás Te olvidaré, nunca jamás ¡Vámonos para el pie! ¡Olé! ¡Y más sabor! ¡Con el sabroso! Apoyé en el quicio de tu puerta un día Mirabas abrirse la noche de mayo Pasaban los hombres y tú sonreías Hasta que a tu puerta paré mi caballo Serrana 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 Me das candela y te doy este clavel Ven y tómalo en mis labios Que yo fuego te daré Bajé del caballo, de cerca te vi Y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo pa' mí Ojos verdes Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde al limón Ojos verdes Ojos verdes Verdes Con brillo de nacar Que están clavaditos En mi corazón A mí ya no hay sole Lucero ni luna No hay más que unos ojos Que en mi vida son Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde al limón Vimos desde el puerto despuntar el día Y anunciar el alba, la torre, la vela Dejaste en mis brazos cuando amanecía Y en mi boca un gusto de menta y canela Serrana Serrana Para un vestido yo te quiero regalar Me dijiste estás cumplido No me tienes que dar na' Subí en mi caballo y un beso te di Y nunca una noche más bella de mayo He vuelto a vivir Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Verdes como el trigo verde Y nunca una noche más bella Y nunca una noche más bella Y nunca una noche más bella Gracias por ver el video.